¡Suscríbete al canal! Voy con este personaje, voy a probar unos distintos Aunque este me habéis dicho que está guapo, ¿no? Que es el que va avanzando y disparando Que dispara moviéndose, o algo de eso Dispara balas de punta hueca Arriba ese daño adicional y aleja de él a sus enemigos A su suegra y otras molestias Cada impacto reduce la armadura Voy a probar a este, tío Tiene buena pinta, ¿eh? Los enemigos empujados por los disparos de impacto son aturdidos Puedes hacer un trago o explotar algo con ella También es muy útil para remover sangre galinígena de tu abrigo Las llamas de la guardiante se expanden con el tiempo Cubriendo un área mayor Roya usa guardiante más potente para cagar otro tipo de explosivos Me gusta este, aunque también me gustaba el troll, ¿eh? Me llamaba la atención el troll Voy a probar este, a ver qué tal Y voy a utilizar más ingenieros Que me lo habéis dicho, que aquí los ingenieros rentan bien Porque hay muchas estructuras Y, bueno, yo qué sé Ya veremos Ah, pero aquí no tengo al héroe ¡Bum! ¡Bum! Vale Eh, curaos, amigos Dios, que lento van las tropas, ¿no? No sé si es por aquí, pero yo voy por aquí Esa puñetazos, ¿no? Vale, porque no es Que cómodo me resultan estas misiones En las que no hay que construir, ¿sabes? Vale, este Viva, revienta Oye, los lanzallamas pegan bien, ¿eh? Ay, perdón Pegan muy bien los lanzallamas, tío Bueno, tendré que resetear Talentos, ¿no? Para darle cosas Que vaya a utilizar Porque tengo Tengo mejoras que si en la En los canalizadores En los guardianes Igual no los voy a utilizar Igual debería cambiar de tropas Ay, perdón Estoy grabando Tengo audio Perfecto Bueno, buenos días Feliz Viernes Creo que soy, ¿no? Viernes Feliz viernes, chicos Primer video del día La boca, coño Pégale a ese Ah, no puedo pegarle ¿Y cómo hago? ¿Cómo le pego yo a esa cosa? ¿Cómo le pego yo a esa cosa? ¿Me tengo que gastar dos bombardeos para poder matarle? ¿Es normal? Igual aquí hay tropas o algo Espera que se curen un poquito, ¿eh? Aquí no va a haber nada Bob and Weave Bob and Weave ¿Por qué tardan en curarse, loco? Evitad el hielo, anda Que vais muy lento Eh, gente por la espalda Vaya bombazo pegaste, tío Me encanta Me gusta mucho este personaje, ¿eh? Bueno, esa tropa, lo que sea Aquí Lo que no sé cómo pegaron las unidades aéreas Con este equipo Ah, claro Cambio a los de los cohetes Lo cambio a cohetes, ¿no? Eh, ahora tengo esto, ahora Igual, con la cara No puedes Espera, Facu, sea uno, bobo Toma No mueres No mueres Quiero matar a ese Me da toque verlo ahí Ah, la muerdo Ahora sí, ¿no? Ya está Ah, nos vamos, ¿no? Joder, cuántas tropas Vale, está guapa esta misión, ¿eh? Me gusta Y no sube de nivel mierda Ah, porque no lo utilice Vale, tengo que reiniciar todo esto, supongo Eh... Pfff Me decís que porque no le doy puntos a las partes de abajo Es que me gusta todo lo de arriba, ¿sabes? Los canalizadores, guardianes, todo eso está muy bien Las unidades muertas Escuadrón Es que esto no me interesa mucho Pero bueno, hay que dárselo El daño del ataque de los módulos Hay que aumentarlo 100% La armadura de cada aliado Cercana a un 10% No, porque a los marines no los utilizo Los ataques normales de todas las unidades Causan daño adicional Está muy bien Los disparos de los francotiradores No voy a utilizar francotiradores Los ataques normales de todas las unidades de desgrito Inflican daño adicional Los exploradores reciben armadura extra Y van equipados con granadas No me interesan los exploradores Requiere mejora previa Vale, a ver Hay algo que me interese Cuando disuelves un escuadrón No me interesa Aumentar la velocidad de tracción De todas las refinerías Son torres y cosas, ¿no? Vale, pues tendré que darle esto Las refinerías adquieren mejores estaciones de radar Y generos de escudo Ok Cenobiología Todas las unidades ganan una posibilidad de impacto crítico Duplicando el daño causado Ok Vale Esto es para las francotiradoras Que no me interesa mucho Esto, ingenieros Las unidades extra Las unidades mecha obtienen armadura extra Hicimos de crédito adicional cuando completas una misión Quiero darle esto, ¿eh? Que quiero utilizar ingenieros Ingenieros y mechas Puede ser lo mejor, ¿eh? La tormenta libera un robot Que tormenta Ah, vale El lanzacohetes Un robot de vigilancia Que electrocuta a los enemigos cercanos Está guapo El flameador no está mal tampoco Tendré que dar uno de este, ¿no? Para poder tener ingenieros Aumentar la deshacohetes de la dinamitación La posibilidad de rebote Los luchadores libran un grupo de robots aéreos Para que orbiten y defiendan Joder Los módulos de combate se mejoran con patas Convirtiéndose así en unidades móviles Que son módulos de combate Los luchadores ociosos Pueden extraer del suelo Pequena cantidad de terobatios Los ingenieros ahora son capaces De reparar estructuras dañadas Hostia El rayo Las unidades muertas De un escuadrón del ejército Con al menos otra unidad viva Tienen la posibilidad De reparar en el instante Hostias Pero esto no me vale, ¿no? Porque los mechas no tienen... Bueno, sí Los ingenieros Esto P Y estos dos Incrementar la salud de todas las torres Y refinerías Eso es worth it Quiero mejorar todo esto, eh 700 y 300 Y por aquí también Pero bueno Vale Mechas, ingenieros Vámonos Ok 17 Juego de cornos Juego de cornos Juego de tronos El poderoso muro fortificado De los Fengar Para los Gar Ha caído en manos de Rat El rey Gar Necesita nuestra ayuda Para alcanzar el cuerno detonante Y llamar a los Fengar A la guerra Como era de esperar Este legendario cuerno Está en el centro mismo De la fortaleza principal Mantiene al rey Gar Con vida Hasta que sople el cuerno detonante Let's go Tengo el lebre nivel 1 O sea que igual me parten La putísima cara, ¿no? ¡Es el gas! ¡Metal para el metal! ¡Nuclear! ¡Es el héroe! ¿Dónde hay que ir? Ah, para acá Ah, no, para acá no Ah, aquí, coño Bloqueo de hielo Estos enormes trozos de hielo Impiden el paso de nuestras tropas Pueden ser apuntados manualmente Y destruidos Ten en cuenta que también Bloquean enemigos Guía al rey Gar Con vida Al centro de la fortaleza Que hacía las habilidades Gua, este héroe mola, ¿eh? Fenrir Estas bestias parecidas a lobos Recorren los páramos gélidos De Borealis En grandes manadas Su feroz mordida Y inagotable velocidad Son sólo comparables A su insaciable deseo de presas Ah, pero son súper débiles ¿Qué río da eso? Es rápido Fero, ¿no? No me acuerdo Que hacían las habilidades De este héroe, tío Honestamente te lo digo Mira, pues es una cosa No ponerme un lanzacohete Dios, mis ingenieros Me acaban de volar un escuadrón entero, tío ¿Qué liada, tío? ¿Qué liada, tío? ¿Es eso? Portal RAD Consumiendo enormes cantidades de energía Los RAD abren portales Que llevan tropas a la batalla Estos portales toman unos segundos En activarse Pudiendo ser manualmente marcados Como objetivo Nuestros expertos aseguran Que usaron agujeros de gusano similares Para invadir al planeta ¿Qué tal? ¿Para hacerme una cuna de cohetes? ¡No! Oye, y esta cantidad de gente ¿Alguien me explica? Cuanta gente ¿No? Cojones tío Vale, estamos bien, hay que romper esto ahora ¿No? Mientras tanto, dame otro escuadrón, no Vale, otros ingenieros ahí, todos ricos Y esto no sé si defenderlo Eh, este perro es distinto ¿No? Mira los drones chiquitillos Ese perro era diferente Fenrir alfa, los fenris más feroces de la manada Con pelaja que puede imitar al entorno El alfa es casi invisible hasta que entra en combate La mordida de un alfa es siempre terrible Pero cuando está invisible es una sentencia de muerte Eh, no me contes tu vida Aparece sus patas Pues nada, atrás bravos ¿Por qué me están llorando? ¡Ay, por Dios! ¿Pero cómo mato yo a estos tíos? ¿Estos no llegan? ¿O sí? ¡No llegan, tío! ¡Oh, me ha capturado! Vale, pues ¿sabes qué voy a hacer? Una de estas. ¡Es verdad, los bombarderos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Voy a explotar y me van a reventar atrás. Vale, tengo para otra tropa, que va a ser un... ...un cohete de estos. O lo voy a dejar aquí mejor, ¿eh? Para defender, yo creo. O no. Creo que no me va a hacer falta, ¿no? Mira lo, invisible, ¿eh? No me hace falta. Una mosquita por ahí. Que explote solo, coño. ¿No puedo poner esto aquí? La puta que parió. Bueno, la pongo aquí. ¡Dios! ¡Ah, basurilla, ¿no? ¡Ah, basurilla, no! ¡Ah, basurilla! Está muy guapo este héroe. Me gusta bastante. ¿Otra base aquí? ¿Otra base aquí? ¿Otra base aquí? ¡Lol! Vale, pues aquí voy a poner un cohete. Y aquí una de rayos esta. Está bastante OP. Visión. ¿Está por aquí? Está guapo este personaje, ¿eh? ¡Viene, viene, viene, viene! Me vale un montón. Vale, pues seguimos, ¿no? Mejor aquí, mejor aquí. Mejor aquí. Un montón. ¿Qué? Un montón. A tomar por culo a todo el mundo Vale, tengo que tocar eso, ¿no? ¿Tengo que romper el bloqueo? Vale, ¿cómo toco esto? Ahí está Ahí estaría, ¿no? ¡Ojo a la guerra! ¡Ustedes son súper grandes, los yetis estos! Muy guapa esta misión, ¿eh? ¿Cuatro? Cuatro niveles Me ha gustado mucho este personaje, me ha gustado un montón Voy a comprar otro de este Es la polla esto, ¿eh? Bombardeo ese Y esto Puedo darle esto, ¿no? La salud de todas las torretas y refinerías O puedo darle esto, cuando el mecha muere O sea, cuando el mecha muere Sale el piloto Y luego puede recuperar su mecha Esto también está bien Que la última unidad de un escuadrón Se vuelve inmortal Durante un tiempo, evidentemente La velocidad reparación de los ingenieros 25% La velocidad extracción de los luchadores Ociosos Aparece más rápido El daño explosivo del drone 50% Voy a darle esto Y así tenemos estas mejoras también Se desbloquea un segundo nivel De las habilidades de las torretas aliadas ¿Un segundo nivel de las torretas? El módulo de combate Libera un conjunto de bombas explosivas Al morir ¿Qué es el módulo? Ah, el módulo de combate Es el que cae, ¿no? Coño, está todo ¿Qué es este? Es este, además Qué guapo ¿Y a este que le doy, tío? Después de tanta balacera Roy ha aprendido Cómo tener algo de rango adicional Y algunos otros interesantes trucos Roy dispara más rápido Cuando está caminando Reduce el tiempo entre esquives Cada impacto reduce Dos puntos de armadura al objetivo Esto es muy bueno, tío Lo reduce permanentemente La armadura Eso es muy bueno Y esto Esas dos mejores Creo que son muy, muy buenas, tío Tenemos misión 18 Y Una misión especial, ¿no? 25 minutos de vídeo ¿Me hago una especial? Los rats se han posicionado Sobre varias preservas de etéreo Para extraer cuanta energía Puedan obtener Para que fin ¿Cómo? Para que fin Lo desconocemos Ah, para que fin Lo desconocemos Destruye todas las bases rat E impide que obtengan Lo que precisen para sus planes Destruye todas las refinerías rat No pierdas tu base principal Tío Hay una mosquita por aquí volando Que me está tocando las narices Ah, y es una misión de construcción A ver, ¿qué quiero? Puedo moverlo, ¿sabes? Qué guapo está Mola mucho el modo de combate ahora Capturar cosas con él y todo Toma Te ayuda a la muerte Loco como cómodo Yeah, ¿no? Stop el cabrón Espérate, me hace falta Ingeniero Atacan No Atacan ¡Revienta! ¡De puta madre! ¡Corte enemigos en tierra con un rayo láser triple! ¡Vamos! Rayo láser triple Y aquí unos cohetitos Y aquí más visión Loco Me estáis tocando las narices ya, eh El escudo que no lo tengo Necesito un mecha, tío Un mecha ocioso de estos Un luchador Láser triple Está fuerte el láser triple, eh Son tal cual, míralos Me flipan, tío Ahora sí puedo quitear Ahora sí puedo quitear Hostia, me lo han borrado ¿Por qué me lo han borrado tan rápido, coño? Vale, 200 de energía Quiero un mecha Luchador o... Nada, un tormenta Aquí, escudos Pero chavales, rompen el bloqueo de hielo Igual hay algo debajo de un hielo Esto, eh A ver si hay algo por arriba Me mola Me mola porque además el hielo es súper rápido, tío Mira Mira Bastante worth it, eh Haber gastado eso ahí La verdad, bastante worth it Mil de oro Que cuesta esto, ¿sabes? Aquí voy a pillar Más ingenieros, tío Me gustan un montón Loco, me están rompiendo la base Que no puedo perder ninguna No puedo perder ninguna base, tío No están nada mejorados Vale, perfecto Me mejoré mis torretas para que no las revienten tan rápido Loco a gunslinger This planet ain't big enough Ain't more This planet is big enough No No Huid, huid, huid Vale Vale Coño, me Me están reventando, tío Me han roto a un grupo No me quedan aquí Voy a hacer una de estas No me da el oro para tantas cosas, tío Laser triple Mira, a todo por culo, gente Ya compraré más Ah, una gema en infinito Había ahí una gema en infinito, tío Igual era la última ya, eh Igual era la última, tío Voy a subirle eso Tararán 500 y pico puntos Vamos Esto, bombas explosivas Y aquí No me da para Para todo esto, ¿no? No me da No tengo nada de recursos para la siguiente misión Hostias Bueno, guapísimo Espero que os haya gustado Y nos vemos Chaito tanta unidad para el mundo Y nos vemos Haciendo Escubet